Un reconocido actor colombiano fue víctima de la inseguridad en Bogotá. Según su relato, fue encañonado dentro de un taxi. ¿Cómo es la historia, Nicole? Lina Televidentes, buenas tardes. Le cuento que el actor junto con un amigo tomaron un taxi, esto en la zona de la calle 85, una zona de rumba. Se subieron, tenían que hacer una primera parada. Cuando estaban cerca de esa primera estación, pues dos hombres los abordan por lado y lado en el taxi, los encañonan y minutos después los dejan botados en la localidad de Santa Fe. En cuestión de segundos, se nos monta un man a este lado y otro man a este lado, abren la puerta. O sea, el man, el taxista, les abre los seguros, ellos abren la puerta, cierran, les cierran los seguros, cierran los vidrios y de una nos encañonan. Los peores ocho minutos de su vida, así describe este reconocido actor colombiano, el asalto del que fue víctima junto a un compañero. La situación inició en la calle 85, zona de rumba, en donde abordaron un taxi. Porque es que el man hasta se vio buena gente, o sea, como que los llevo, por tanto, listo de una, que vacanzote, bueno, vamos, los montamos al carro. Harían dos paradas. Justo cuando estaban a escasos metros de la primera, fueron sorprendidos por dos ladrones que los arrinconaron en el vehículo. El día de adelante decía, le decía a los de atrás, si estos manes no entregan eso, entonces mátelos, entonces mátelos, mátelos. Entonces, nos los llevamos para Ciudad Bolívar, allá los dejamos, y yo era como, ¿qué es esto? Además de robarles el aliento, se quedaron sin celulares, relojes y documentos. Después del susto, hacen un llamado a las autoridades. Es que estén muy pendientes en zonas que ya saben que está ocurriendo este tipo de situaciones, porque esto ocurre todos los días, y así como nos pasó a nosotros, le puede ocurrir a cualquiera. En ningún momento se vio ni un policía, ni una patrulla, ni una moto, que uno hubiera dicho, voy a gritar acá y así, me apuñalen o lo que sea, pero voy a gritar y voy a lograr que ellos nos escuchen y agarren a esta gente, no sé. Los ladrones los dejaron botados en la localidad de Santa Fe. Por fortuna, varias cámaras de seguridad captaron lo ocurrido y se espera que sirvan para localizar a los amigos de lo ajeno.